El Instituto Mexicano del Seguro Social trabajará con normalidad los días santos, solo se suspenderán consultas jueves y viernes, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de prevención y atención a la salud del IMSS. Vamos a trabajar indistintamente en los 10 hospitales del régimen ordinario, las 24 horas del día y en las 10 unidades de medicina familiar con atención médica continua. Afirmó, la consulta del primer nivel en medicina familiar, la consulta externa y de especialidades serán las únicas que tendrán suspensión jueves y viernes santos. Los 10 hospitales que elaborarán con sus servicios de urgencias contarán con un personal de 10 médicos por turno, más las asistencias médicas, enfermeras y demás empleados. Solamente la consulta de medicina familiar se suspende, esto es en el primer nivel de atención médica. Los 10 hospitales que tenemos que es Morelia, 83, Charo, Zamora, La Piedad, Uruapan, Pedernales, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zacapo y Los Reyes. Afirmó, las unidades de primer nivel que tienen atención médica continua al interior del estado son los servicios de urgencias, estaríamos hablando de Tareta, Pátzcuaro, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Zaguayo, Nueva Italia, la 80, por supuesto, Puro Arán, tenemos La Piedad. La coordinadora de prevención y atención a la salud del IMSS detalló, los principales accidentes que se atienden en estas fechas son los traumáticos, en donde se ve involucrado el alcohol, aumentado así un 30% las urgencias atendidas cotidianamente. Las lesiones traumáticas, los accidentes viales, es la causa número uno que años atrás hemos tenido, esperemos que este año sean menores, obviamente la intoxicación etílica es un factor muy desencadenante de estos accidentes, el exceso de velocidad. Concluyó, pese a estar alejados de los consultorios, si existiera alguna contingencia, acudirían para prestar sus servicios a la sociedad. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.